Del baúl de Tío OVNI Revista UFO Chile, agosto de 1967 Casos chilenos de 1967 Fines de enero, antes de la puesta del sol Provincia de Osorno Caso número 2 Este caso tuvo lugar en la zona de Riachuelo, cerca del Fundo Tres Esteros, en el departamento de Riachuelo Río Negro, provincia de Osorno, 40 grados, 50 minutos, latitud sur, menos 73 grados, 16 minutos longitud oeste Observaciones Narramos este caso con mucha reserva por sus extraordinarias características y por tener un solo testigo Está en investigación por UFO Chile Nuestro informante, sede la FC, profesional, que pidió reserva de su nombre para evitar complicaciones Con eso que lo estimaran con las facultades mentales perturbadas Inicia su relato con motivo de sus vacaciones, a fines de mes de enero, en el departamento de Río Negro Estaba en casa de un miembro de mi familia, en el lugar denominado Riachuelo, cerca del Fundo Tres Esteros, en la provincia de Osorno Gustaba salir a dar paseos por los bosques, los riachuelos cercanos y la montaña Una de esas tardes, cuando el sol estaba alto me interné en una región boscosa para llegar a un claro Como estaba cansado, me senté en un tronco a descansar un rato Estaba con las manos en la cabeza cuando me llamó la atención la potente luz de un rayo En ese instante me cegó la vista y quedé viendo puntitos blancos Como cuando se está mirando al sol y luego se vuelve a la oscuridad Creí que se trataba de un flash fotográfico Pero el resplandor violáceo me quedó en la retina Luego, y cuando me disponía a regresar Observé una claridad extraña en otro sentido del camino Pensé que sería una fogata de algunos veraneantes Pero con espanto comprobé que tenía una visión fantástica ante mis ojos Un platillo volador Yo nunca había creído en estas historias, ni en las visiones Jamás acepté las versiones que se daban sobre los platos volantes Y más de una vez me burlé de ellos Aterrorizado, pero consciente, traté de acercarme Era un objeto color moho, de unos 35 metros de diámetros No tocaba el suelo, no tenía ventanas ni puertas Parecía formar parte de la naturaleza y había absoluto silencio Lo único anormal era un calor suave y la visión de energía suspendida Como la que se aprecia en las carreteras desiertas bajo el sol ardiente Estaba tenso y a la espera de ver salir algún monstruo de su interior De repente, el platillo se desplazó un metro hacia la izquierda Pero sin alterar en lo más mínimo la distancia que lo separaba de la tierra No podía moverme Mi cuerpo estaba calambrado y era un atado de nervios En el instante que trataba de cambiar mi posición El platillo se elevó un poco y apareció algo impreciso Un apéndice que luego se escondió Esta espera me dio tiempo para estudiar bien el extraño vehículo El mismo que sido visto en diferentes latitudes del universo Y por gentes de distinto idioma y costumbres Pero igualmente aterradas ante los visitantes La máquina parecía de una sola pieza, sin orificios Como sacado del aire apareció frente al platillo un ser No era un monstruo Por el contrario, muy similar a los humanos De un metro y cincuenta centímetros aproximadamente Su modo de mirar, de inclinarse, igual a los humanos Pero, lo que me llamó la atención es que su traje o cuerpo transparente Que le alcanzaba hasta los pies No tenía zapatos ni casco, no se hacía arrugas Tenía la piel o lo que fuera muy blanca Se le podía apreciar en la cara y en las manos El cabello era largo La mandíbula se le pronunciaba hacia adelante Y la nariz era chata No tenía ningún instrumento consigo Y sus brazos permanecían adheridos al cuerpo Cuando pasaron algunos segundos Pensé hablarle Pero el temor a una represalia A recibir algún daño me impidieron mover la boca El extraño ser se posó bajo su máquina Pero luego desapareció en su interior Sin ser alzado ni haberse proporcionado escalera alguna A poco la máquina se infló Y emitió un fuerte destello de color violáceo Como a su llegada Me restregué los ojos para ver mejor El disco se había puesto rojo intenso Como el metal fundido Pero no había calor ni ruido Enseguida, el disco ascendió en forma vertical a gran velocidad El informante reconoce que tuvo miedo Y que regresó a la casa rápidamente Donde no contó a nadie su visión Temeroso de ser objeto de ridículo Cuando terminó su observación El sol se estaba poniendo Al día siguiente Nuestro testigo volvió al sitio Para ver si había algún rastro de la nave O su tripulante Pero nada Ni siquiera el pasto estaba aplastado o quemado El lugar era el mismo El relato fue sólo conocido Después de un mes por medio De una carta enviada al diario La tercera El informante había estado enfermo A raíz de la escena De la cual fue testigo De la tercera 24 de febrero de 1967 Tío OVNI Chile El informante reconoce